¿Ustedes creen que el gobierno quiere esquivar las elecciones? La pandemia, ya hemos tenido la peor administración de la pandemia por parte de este Ministro de Salud, un año sin clases, y por suerte en algunos lugares comenzaron, y qué diferencia hay que se vote en tantos lugares del mundo como que no se vote en la Argentina. Parece más bien una conveniencia de carácter político, y se utiliza en este caso al Ministro de Salud como caballo de Troya de un objetivo distinto, porque el objetivo es que las elecciones llegan lo más tarde posible para ver si el gobierno recupera o tiene más popularidad la que tiene ahora. Entonces, no se pueden mezclar las cosas así, es poco institucional, y además es de un nivel de oportunismo político total y absoluto. No, además, cabe preguntarse, si en agosto no van a tardar las elecciones, ¿por qué lo estarían en octubre, por ejemplo, dos meses después? Bueno, pero además ha habido elecciones en clubes de fútbol, ha habido elecciones en videocuarto, hay colegios, hay cafés, hay clubes, hay de todo. Entonces, decir que no puede haber un día donde la gente esté con una diferencia de un metro en una cola, realmente es muy poco serio. Es decir, el Ministro de Salud no es el Ministro del Interior que quiere acomodar las cuestiones políticas. Durante todo el tiempo dijeron, hay que escuchar a los infectólogos. Bueno, escuchamos a los infectólogos, el Ministerio de Economía, la salud salió pésima, la educación se paró un año. Ahora quieren utilizar un argumento técnico para resolver un problema político. Eso es lo que realmente pasa y después, sí, septiembre, octubre, qué sé yo. A ver, si hoy en la vacunación en la Argentina todavía no tenemos ninguna certeza ni ningún plan. Decir esto cuando ha habido elecciones en muchísimas partes del mundo, les visito en Chile, elecciones en Ecuador. La verdad que no me parece serio de parte del gobierno. Y finalmente, ¿qué quieren? ¿Que no haya elecciones directamente? Bueno, esa es la pregunta. ¿Ustedes sospechan eso? ¿Que el gobierno quiere directamente pasar las elecciones? Bueno, a ver, dicen tantas cosas, generan tanta incertidumbre, que va a haber paso, que no va a haber paso. Se van a hacer juntas la paso con las elecciones nacionales, que se cambia la fecha, que va para noviembre. Que en realidad no se puede, que ahora es un problema de salud. La verdad, a ver, en una sociedad con incertidumbres, con miles de incertidumbres suman una más a un tema fundamental que es la democracia, ¿no? Es decir, el juego libre de las elecciones en un país. Así que, sinceramente, me parece muy desafortunada esta forma de expresarse. Es difícil no recordar alguna de las cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, el tema del velorio de Diego Armando Maradona, incluso, también se hizo en condiciones de contagio extrema. Y también estoy recordando que hubo una elección de los ciudadanos bolivianos aquí en la Argentina, los cuales, obviamente, se los organizó un fin de semana, las elecciones, y en aquel momento criticadas por si se podía o no se podía hacer semejante movimiento. Diego, ¿qué nos salió a explicar que no había ningún riesgo? Bueno, no había ningún riesgo en la Argentina, tampoco había riesgo en Bolivia, porque les interesaba políticamente esa elección. Entonces, digamos, acomodar todo al interés político del gobierno es lo más antiguo. ¿Qué van a hacer ustedes como partido? Bueno, a ver, nosotros ya no queremos opinar más de la opinión, porque estamos cansados de que todos los días digan cosas distintas. Parece que es un juego del gobierno que un día dice que va a haber paso, al otro día dice que no va a haber, al otro día dice que va a llamar a los bloques parlamentarios, no llega nada, que va a llamar a los partidos, no llama a nadie. Ahora el ministro se sale con esta. La verdad es que, habiendo habido elecciones en prácticamente tantos países, Ecuador, Bolivia, Chile, y ahora nos viene a decir que en Argentina no se puede. Primero que organizan bien la vacunación, porque nadie sabe cuándo es la vacunación, en qué tiempo, quién se va a poner y quién no. Acá hay un desorden total en ese sentido. Ahora empezaron las clases, con una gran presión de parte nuestra para que empiecen. Si fuera por eso se hubieran seguido con las aulas cerradas. Entonces, decir esto hoy es nada más que lo que el gobierno desearía, que no haya elecciones. Bueno, es hecho aquí, veremos mejor. Gracias, señor. Gracias, señor. Querida.